¿Sí? Quedó, digamos, en base a la configuración que vos le diste. Sí. Pero esta estrellita yo la quiero con formato de cuadrado, como habíamos dicho hace rato. A ver, ¿cómo hacemos para ir en formato de cuadrado? Vamos a formato. A ver. Ah, no, pero está grisado. En bordes y sombrados. A ver. Me aparece ahí. Diseño. ¿En bordes? ¿En diseño? A ver, ¿cómo irán? Decime primero, ¿qué querés lograr? Que hacer la cuadrada, me dijiste, va, que queden las palabras al costado. Al costado en la forma cuadrada. Bueno, dale, a ver, ¿cómo se iría? A formato me fui yo primero. Formato, pero está todo sombreado. En formato tenés que ir, no era en formato. Ah, no. ¿En insertar y en imagen? No, era con botón derecho. Ah, derecho y después el izquierdo. A ver. Derecho, izquierdo. O sea, primero hacemos botón izquierdo. Izquierdo, derecho. Y después botón derecho. Y me sale una ventana. Sí, y ahí a dónde voy. En formato de autoforma. A ver. Perfecto. Y ahí te aparecía la opción. ¿Sí? Sí. O sea, el cuadradito que nosotros necesitábamos. Ahora, ¿dónde íbamos? En tamaño, en diseño. En diseño. Diseño. Bien. Y ahí... Buscamos cuadrado o estrecho. Porque justamente pusimos la estrella para que notes la diferencia que hay. Ah, cuadrado, cuadrado. Bien. Y aceptar. Aceptar. Ahora, fíjate que te queda como un cuadrado virtual. Como hicimos con la imagen prediseñada, ¿te acordás? Sí. Como un cuadrado virtual. ¿Ves que como que hay un cuadrado ahí? ¿Qué pasa? La imagen era cuadrada. O sea, si yo ponía cuadrado y ponía estrecho, iba a ser lo mismo. Sí. El estrecho se va a notar ahora. Que acá tenemos una figura que no es cuadrada. Tenemos una figura con puntas. Sí. Con esta estrella. Bien. Entonces te invito a que lo pongas con el otro formato. ¿Cómo sería? Hago primero el clip con el izquierdo, después con el derecho, me sale la ventana. Voy a formato de autoforma, busco en diseño, estrecho, aceptar. Y ahí quedan bien las letras. ¿Ves? Quedan bien las letras. Quedan como a dos... Bien pegadas. Bien pegadas. Quedan adosadas al texto. Ajá. ¿Sí? Y después igual lo puedo seguir moviendo, así como lo moviste vos. Obvio. Bien. Ya que estamos con el tema de los colores, hay una parte también que está muy buena para cualquiera de las autoformas que acabamos de poner nosotros ahora, que es justamente el tema de ponerle una textura. ¿Cómo le puedo yo poner una textura a la imagen? Bien. Bueno. Yendo a la misma opción, ¿sí? Me voy a ir, en este caso, a la opción, a ver si te sale. Voy a ir nuevamente a seleccionar la imagen. Voy a ir al tachito de pintura. Ah, no. Pero dice personalizado. Pero, ¿por qué será? Yo ya no me di cuenta del error, porque está. Ahí lo elegí. Ah, ahí lo elegiste. Y hace rato no lo habías elegido. Ajá. Y pero después, cuando voy otra vez, me sale lo mismo. Ay, mirá, se me fue. Porque estaba pintado. Porque vos, en lugar de seleccionar el triangulito, la flechita, lo que fuiste es seleccionaste directamente el tachito. Ah. Por eso se te despintó. Entonces, elijo primero, la elijo. Ajá. Primero la seleccionaste, como todo. La selecciono. Se selecciona todo. Siempre se selecciona todo. Y me aparece la ventana. Y después, cuando la elijo, queda grisado otra vez. Claro, no. Lo que yo quiero es elegir el color para poderle poner una textura. Ajá. Entonces, selecciono la opción. Me voy al tachito de pintura, pero no acá. Me voy al punteadito. Ah. Me voy a efectos de relleno y ahí se abre esta ventana. Que esta ya nosotros la vimos. Sí, sí. Con los dos colores. Inclusive, mirá personalizado. Andate a la opción personalizada y vas a tener ya colores mezclados. Hace un clic ahí, como la misma palabra te lo dice. Sí. Colores ahí, viste, tipo. Inclusive acá podés utilizar el tema de la transparencia también. Podés ir dándole más tonalidad. Mirá. ¿Ves? Suelta. Como que se van haciendo más claro, más oscuro lo que elegís. ¿Ves? A la hora de ponerle puesta de sol. Mirá, ahí cambia. Si le pones puesta de sol, haces un clic. Le podés poner otras cosas. Amanecer. Fíjate que te cambia todos los colores. Hacele un clic, ¿ves? Te va cambiando todos los colores. Fíjate que hay uno que se llama anochecer. Que lleva negro, marizo, rojo. Negro, sí. Bueno. Y ahí ponerle diagonal o todo. La mere que tenga este que hemos aplicado. Una vez que ya elegiste las opciones, elegís dentro del cuadrado el que a vos te gusta. Hacemos un clic en la opción aceptar. Y ahí automáticamente la estrellita. Usted tendría que quedar con el formato ese. ¿Eh? Desde la punto. Obviamente, como si era una estrellita chiquita, tiene esa opción. Si vos le haces más grande, obviamente se van a necesitar más colores. Pero es que tiene todas las líneas punteaditas. Sí. Bien. Y ahora si yo quiero agarrar una textura, voy a hacer lo mismo. Voy a ir a la opción. Hace la misma opción que nosotros habíamos llegado. Primero tengo que elegirla. Primero siempre elegirla. Exacto. Y después voy al color de relleno. Y voy a efecto de relleno. Vamos a efecto de relleno. Exacto. Y efecto de relleno me voy a ir a la opción donde dice textura. Textura. Ah, y ahí está. Y ahí están las texturas en este caso que nosotros elegimos. Hay unas con corcho, otro tipo cerámica, hay otras tipo pared, hay otras tipo azulejos. Ahí tenés un montón de texturas para elegir. Ahí elegí. Hay unas con tipo gotitas de agua. Ahí elijo y pongo aceptar. Y ahí aceptás. Y la imagen esa te queda automáticamente. ¿Ves? Mira, como que tendría gotitas de agua. Sí. Entonces de esa manera ya tenés la imagen, pero puesta con color, digamos, y con formatos personalizados y con textura. Inclusive a la misma imagen, si vos querés, le podés cambiar después el contorno yendo a alguna de las líneas gruesas y te la cambia también. O sea, fíjate cómo te va llevando de que el Word no solamente es para escribir, sino para hacer tus propios formatos. En distintas cosas que quieras. Pregunta, ¿por qué no te deja elegir ahí? Porque no lo elegí. Bueno, a ver, elegí. Tengo que elegir. Ahora agarrá la línea y ahí sí tenés las opciones. ¿Ves? Eso, y ahí podés ir eligiendo. ¿Y cómo hacés para cambiarle el color al borde? A ver si te animás, ya que estás jugando con eso. Porque ahí tenés la posibilidad de elegir los bordes. ¿Verdad? Y si yo quiero cambiarle el color al borde ese, de la estresita. Y no, pero tendría que ir a bordes. No, no, está dentro de la misma barra de dibujo, porque ahí tenés todo. Y acá, color de línea azul. Ah, y si yo la quiero verde. Y elijo acá al lado, el color. Exacto. Ahí está, ¿ves? Es bastante sencillo, bastante práctico. Es cuestión de ir también metiéndole un poquito de mano. Ir practicando como para poder llegar, digamos, a esta oción. Pero fíjate que de un lado cómo te voy paseando a otro. Del borde pasamos a la imagen prediseñada, y la imagen prediseñada a la autoforma, a la autoforma, al diseño y los colores de las texturas, degradado y todo. Ahora volvemos a la imagen prediseñada. Quiero que me elimines esto, porque te voy a mostrar y me vas a poner de vuelta a la flor. Y te voy a mostrar cómo la imagen prediseñada la vamos a mandar al fondo, pero le vamos a aplicar al mismo tiempo también un efecto llamado marca de agua. Entonces, vamos a aplicarla. Quiero que le pongas un efecto, a este, un efecto detrás del texto. Entonces, pongo, lo elijo. Sí. Formato de imagen. Sí. Me voy a diseño. Detrás del texto, acá está. Me voy detrás del texto. Detrás del texto. Detrás del texto. Aceptar. Aceptar. Bien. ¿Está detrás del texto ahí? Me parece que está detrás. Vamos de vuelta. Izquierdo, derecho. Formato de imagen. En diseño. Adelante le puse. Ah. Ah, detrás. Que no es lo mismo. No, leí detrás. Aceptar. Ahí está. Entonces, ahora el texto quedó adelante. La imagen prediseñada se fue hacia atrás. Sí. Pero hay un inconveniente. ¿Cuál es? No se entiende bien. Exacto, no se entiende. O sea, como es muy oscura la imagen. Exacto, la imagen. Al ser muy oscura, tenemos la dificultad de poder leer el texto que nosotros queremos. Por eso, ahora le vamos a aplicar a esto un efecto de marca de agua. El cual me va a permitir a mí que la imagen sea más clara al punto tal de que ya pueda, en este caso, poder ir leyendo bien lo que dice el texto de primer plano. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, para poner un efecto de marca de agua, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la imagen. Después de seleccionar la imagen, no vamos a ir, o sea, seleccionamos la imagen con botón izquierdo, ¿verdad? Después nos vamos con botón derecho, vamos a hacer un clic con botón derecho, y vamos a ir a la opción nuevamente que dice formato de la imagen. ¿Sí? Formato de la imagen. Pero acá no me sale. ¿Por qué? Porque no seleccionaste la imagen. Pero está bien que te haya pasado esto, porque esto también es un error clásico, que en este caso a veces se dificulta en poder, digamos, seleccionar. Y te explico acá. Para poder seleccionar, porque a veces es que está tan, pero tan metida ahí entre el texto, que no se puede seleccionar. Yo si quiero, bueno, vengo acá, busco la parte, ahí la agarré. Pero te la voy a hacer más complicada, te la meto ahí adentro la imagen. Y ahí peor todavía, ahí no la vas a poder elegir. Claro. Excepto que la agarres de un costadito, el enganche justo, el borde, la esquina de algún lado. Pero ahí yo te lo puse al propósito para que se dificulte. Entonces, ¿qué es lo que hago o cómo soluciono esto? De la barra de dibujo, hay una herramienta que es esta, que es la herramienta de seleccionar objetos. Hago un clic en esa opción y por más metida que esté atrás, yo le hago un clic, mirá, ves que me aparece la cruz, le hago un clic y ya quedó seleccionada.